Una de las objeciones que mayor rechazo o causó fue en relación con el proyecto que reduce las semanas de cotización para que las mujeres accedan a la pensión. En la actualidad, las mujeres deben cumplir dos requisitos para pensionarse, tener 57 años y 1,300 semanas cotizadas. El proyecto buscaba reducir en 150 semanas el tiempo de pensión para aquellas mujeres trabajadoras que devengan hasta dos salarios mínimos. De ninguna manera podemos compartir la decisión, a mi juicio equivocada del gobierno, de objetar un proyecto que iba a beneficiar a las mujeres con quienes hemos cometido muchas injusticias. Tenemos una gran deuda. Durante la discusión del proyecto, se señaló que existe una desigualdad real entre hombres y mujeres en el campo laboral, que impide que muchas mujeres puedan cotizar las 1,300 semanas necesarias para acceder a una pensión. En el 2014, más de 400 mil mujeres, a pesar de tener la edad para pensionarse, no lo pudieron hacer por no cumplir las semanas cotizadas. Esto tiene un principio de equidad y es que la mujer tiene menos años para cumplir su requisito de pensión, a diferencia de los hombres que tienen más años para cumplirlo. La objeción principal presentada por el presidente Juan Manuel Santos para no sancionar el proyecto es que este presentaba un alto costo para el Estado. Senadores rechazaron este argumento y le pidieron a la Corte Constitucional emitir un concepto favorable al proyecto. Lo que les pedimos es que reconozcan ese esfuerzo de la mujer colombiana, ese trabajo que hace la mujer con mucho esfuerzo. Muchas de estas mujeres son madres y también se dedican al hogar, a sus hijos y dejan de cotizar. Queremos que la mujer colombiana que trabaja se formalice. Senadores aseguraron que la protección a los derechos de las mujeres no pueden quedarse en palabras. Queremos que la mujer colombiana que trabaja en las mujeres.